Traemos alrededor de la mitad, por ejemplo, si ahorita vamos a atender alrededor de 100 personas en una mesa nada más. Y esos son cambios. Esos cambios son que hizo el examen, pero que de una escuela, pues no quiere esa escuela por diferentes motivos. Quedó asignado, pero su predilección o su escuela quiere otra. Entonces, esa es la mesa de los cambios. Hay otra mesa de atención que es, hice el examen, pero no quedó asignado en ninguna escuela. Esa es otra tercera mesa que tiene un 25% y otro 25%, así a grosso modo, son alumnos que no presentaron ningún examen. Que por motivos de salud, que por motivos que van llegando a la ciudad. Pues la instrucción son tres días, ¿verdad? Pero regularmente duramos toda la semana, inclusive hasta la otra semana. Hasta la otra semana, hasta tratar de agotar todas las solicitudes, tratar de analizar, de atender a toda la gente. Y la instrucción es de que todos los alumnos, todos los estudiantes deberán tener un lugar. Pues quisiéramos que todos estuviéramos en el espacio donde quisiéramos, ¿verdad? Pues el año pasado atendimos como unas 700 personas. ¿Y esta ocasión? Esta ocasión, yo creo que van a ser poquitos más, porque hay más alumnos de secundaria ahora egresados. Muy bien. Por lo pronto, aquí sí, decirles a toda la ciudadanía que vamos a estar toda la semana atendiéndola. Ciertamente pusimos un orden para la cantidad de fichas que se nos acabaron. Sabemos que hay gente que desde las 4 o 5 de la mañana estaban haciendo fila. Y pues decirle que no podemos atender a todo mundo en un primer día, pero sí en un segundo día, en un tercer día, ¿verdad? Y la instrucción es atenderlo a todo mundo y esos reportes de atención se los vamos a estar pasando a los directores de cada institución. Todos los que piden cambio o los que no quedaron asignados, yo creo que la respuesta son para la próxima semana.